Muy buenos días amigos, estamos por acá saludándoles nuevamente en otro video más Bueno, ahorita venimos de un lugar y venimos para otro lugar Acá con Mari, siempre contentos va Mari Así es, claro que sí amigos, estamos aquí en el hogar de Doña Mayra y Junior Exacto, antes que nada, buenos días para los dos Sí, muy buenos días Pablo y a Doña Mari Yo me admiro que como que a uno ya se le pasó a Doña Mayra de altura Mira ya me dejó, mi estatura ya me dejó Sí, es bien grande, ¿verdad? Ya está altito Y cuando cumple, yo me acuerdo que cuando lo grabamos dijo que 14 años ya cumplió 15 o hasta punto de cumplir Ya los cumplió Ah, ya El mes pasado Ah, acaba de ser Sí Y no le maté una su gallinita, en qué sé Bien Un maldito ahí No, pues qué bueno Doña Mayra Que ya Gracias a Dios que pues hemos estado bien de salud Entonces lo único es darle gracias a Dios Aunque tal vez no le hace uno una gran fiesta Pero lo principal es la salud Así es No, vieron que antes que nada pues Yo quiero contarles que me asombro de ver que ya no es el Junior de antes Cuando llegó con una calzonetilla Todo triste Y con una carita de dolor Ahora ya no Ahora ya es un muchacho Amari Sí Hasta ya me dejó Verá que hace Como cuánto tiempo fue que empezamos Cuando las primeras veces le grabamos a él Tendrá un año o más O menos 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 del año Menos fue en diciembre Noviembre fue En noviembre Ahorita estamos en agosto No tiene un año todavía O sea que tiene nueve meses Sí Y en esos nueve meses como que lo han estirado a Junior ¿Verdad? Sí Gracias a Dios Creció Porque cuando se accidentó Pues le cayó Se cayó del palo Estaba Estaba pequeño Estaba pequeño De un año De diferencia De un año Ajá De un año de diferencia Mire Ahorita Ya me dejó Porque estaba más chiquito Sí Yo me acuerdo que cuando Cuando llegó ahí a decirnos que quería ayuda Yo lo vi con más guirito a Mari Sí Lástima que no cargo el otro teléfono Para ver el video Y decir Mira Junior Cómo te mirabas hace nueve meses Y hoy cómo estás Sí Porque los videos ahí quedan Ahí quedan como para el recuerdo Y Si un día de Junior Diga Bueno quisiera ver Cómo me miré En ese tiempo Pues ahí Entra a la página Si es Guatemala Y ahí lo vas a encontrar Ahí te vas a encontrar ¿Y qué tal Juni? ¿Cómo te ha ido? Bien Gracias a Dios Bien Bien feliz ¿Ya no te duele tu mano? No Ya no Ya no Todo tranquilo Tengo que ser fuerte todavía Sí pues Con cuidado Doña ¿Cómo se llama? Y hasta ¿Cuánto tiempo Él ya puede Digo yo Hacer fuerza Ya normal ¿Cuánto de dieta? Un año más Un año Ya de un año Ya pienso yo que ya Siempre con cuidado ¿Verdad? Porque ya Hacía no es lo mismo Como uno Tener el hueso Sin estar Ahí Molesto Pero sí Yo veo que Ha mejorado bastante Porque me acuerdo Que cuando veníamos Las otras veces Él daba para saludar La mano izquierda En cambio Hoy ya me saludó Con la mano derecha Ya me sorprendí Ya te mary Gracias a Dios Llega haciendo la obra cada día Y sí se ha visto bastante mejor Siempre hace algo con esa mano Pero ahí algo que no pesa Pese ya empieza a hacer ejercicio Sí Poco a poco tiene que ir Conforme va pasando el tiempo Ya él va a ir agarrando las cosas Ya mejor Exacto Yo quisiera saludar A la hermana Elizabeth ¿Verdad? A Mari Que así se llamaba En Nueva York Una de las personas Que apoyó Beatriz Beatriz ¿Verdad? Beatriz de Nebraska Oh Nebraska es Algo así De Nebraska Ok Así es de que Hermana Beatriz Por si va a ver este video Pues gracias Mire De verdad que Ella apoyó En ese tiempo Con mil dólares ¿Verdad? A Mari Me acuerdo yo Que mil dólares O más No me acuerdo ya cuánto fue Pero sí Ella fue la que Casi Todo fue lo que Le llamó bastante Así es de que Hermana Elizabeth Beatriz Beatriz Hermana Beatriz Muchas gracias Porque Mire Siéntase orgullosa De lo que usted hizo Por Junior Hasta allá en Nebraska Yo no sé En qué trabaje usted Pero Usted fue una De las que Le echó la mano Aquí a doña Mayra Y hoy Que estamos acá Pues usted Quizás Ni en cuenta ¿Verdad? Quizás usted dirá Oh no sé nada De Junior Pero hoy Lo está viendo Frente a la pantalla Y mírelo Cómo estaba Este muchacho Ella no es patojo Es muchacho Ajá Y gracias por confiar En nosotros también Que Nosotros anduvimos Dando las vueltas Para que lo operaran Y él se operó Y nada más La cicatriz De la que ya le habían hecho En el Hospital Nacional Fue la que quedó Porque desgraciadamente Los trabajos No los hacen bien No sé por qué será ¿Verdad? Pero en un hospital público Hacen las cosas Como les dé la gana No sé si el gobierno Quizás no les cumple No les pagan O saber ¿Verdad? Entonces Pero a la larga Le perjudican la vida A las personas Porque mira Mari Si Junior No se hubiera operado En un sanatorio privado ¿Sabes? Tal vez le hubieran quitado La mano ya a Junior ¿Verdad? Porque tal vez le hubiera Caído una infección O saber cómo estuviera Ya tenía infección Ajá Mientras que Gracias a A la persona ahí Que mandó Pues de Nebraska Esta ayuda Y no solo ella Sino otras más Que se unieron también Muchísimas gracias De verdad Les agradecemos mucho Porque miren Aquí están los resultados Ya Junior Estaba mejor A cada día Y como una operación Del hueso No es una operación Muy sencilla Entonces tiene que esperarse Como dice doña Mayra Que se hace un subaño De dieta Y dicen que Pues siempre Pueden hacerle Sus terapias Porque con las terapias Le ayuda bastante Para que el El cuerpo Pues vaya A hacer A hacer A hacer A hacer A hacer Digo que con alguna Pelotilla de hule Para que él haga Así Ahí le tengo Una Si es que se nota La diferencia La última vez Que venimos Yo lo saludé Todavía me dio La mano izquierda Ya voy Fíjate Mari que me acordé Yo costumbro Dar la mano fuerte Y donde me dio Y donde me dio La mano Me acordé Suave No en serio A veces Quizás tal vez No es muy conveniente Que de la mano derecha Fíjate Porque venga Algunos No sabes Como son los amigos Agarran duro Y pum Te pueden lastimar Tu hueso Pero como nosotros Con manera Así es que Estamos acá Doña Mayra Aparte de visitarle Todo esto Pues También Quería Pues Comentarle De que Le mandaron Una su ayuda Ahí Y bueno Mari Se va a encargar De De entregársela Ahí Mari Ahí a la vez A la vez De contarle ¿Verdad? El motivo ¿Quién fue la persona Que le mandó Este regalo Mari? Ah sí Claro que sí Le agradezco A A la hermana Leonor ¿Cómo? Leonor ¿Leonor? Sí Así es Y No me la bendiga A ella Porque ella Me decía Pues Que quería Mandarle Una su ayudita A doña Mayra Ajá Y Y dice a ella Yo La verdad No vi En qué tiempo Fue que Le sucedió Eso a Junior Y Pero sí Yo quiero colaborar Con doña Mayra Entonces No tenga pena Claro que sí Yo con mucho gusto Se lo voy a dejar O sea que ella Ella recientemente Vio los videos De él Sí Ella recientemente Dice que De repente Le apareció El canal Y le pareció Interesante Y se metió A ver Y desde entonces Yo siempre Lo mido Hace algunos meses Nada más Entonces Es nueva Y muchas gracias Siempre a todos Los nuevos Ahí Y ahí Una chequeta Los videos Ahí pues Hay muchos videos Que ver Ahí de nosotros Y muchas historias De acá Exacto Entonces Leonor Gracias por ser parte De nuestro canal Así es Guatemala Y bueno Ya vaya que Les resumí Entonces Cómo fue Esto de Junior Él se cayó De este palo Precisamente El palo Que está atrás De Mari Ahí fue Doña Mayra De ahí Se cayó Él por estar Botando mangos Eso no se va La tentación El peligro Y pum Cayó Y se quebró El hueso De la mano Derecha Entonces A él Lo llevaron Al hospital Nacional De Escuintla Y en lugar De hacerle Un bien Le hicieron Un daño Porque no lo operaron Bien Entonces Él quedó mal Y con una infección Entonces Él acudió A nosotros Estando por aquí Quitándole el pelo A unos niños Él llegó A pedirnos ayuda Y nosotros Le venimos A grabar aquí De tal manera Que muchos apoyaron Y él se operó Y ahorita Pues ya lleva Cuántos meses Fue que Hace cuánto fue Que se operó Doña Mayra Siete meses Van siete meses Que él Fue operado En un sanatorio Sanatorio privado Y pues Gracias a Dios Él ya está mejor Ya se recuperó Y lo lindo De todo Es que Él no tiene dolor No le duele nada Y Pronto Pues De aquí Entre unos seis meses Quizás ya Él empiece A Como decía Doña Mayra Va a hacer Un poquito más De ejercicio Pero Apenas tiene Quince años Cuando él tenga Dieciocho años Y llegue a su mayoría De edad Pues Dios Primero Su mano Va a estar bien Para poder trabajar Y entonces Va a decir Mamá Bueno Mamá Hoy sí Me va a pedir Una patoja Y hoy sí Ya puedes trabajar Mi hijo Le va a decir Sí Hoy sí No pues Gracias a Dios Entonces Mari Así es Vamos a hacer Entrega De este De esta ayuda Para Mayra Pues miren Que esos Villadios Están Y esos Están De nuevo Está guardado Doña Mayra Sí 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 Esa ya A la alcancía Sí Sí En guardaditos Miren Bueno Son Trescientos Setenta y cinco Que sales Uno Dos Y tres Así Y así Está Así Así es Doña Mayra Que De parte De Mana Leonor Así es Y está entregada Su ayuda Y manos De Doña Mayra Yo le agradezco A A la persona Que ha enviado Este dinero ¿Verdad? Porque sí Mire que Gracias a Dios Que ahí Le ha tocado Su corazón Yo me siento Agradecida Y Que Dios Conoce El corazón De ella ¿Verdad? De De poder Ayudarnos Que Dios La bendiga Donde ella esté En su trabajo Negocio Yo no sé ¿Verdad? Pero Dios Conoce lo mejor Y Que Dios Recompense De verdad El corazón De ella Tan grande De lo que nos ha Enviado ¿Verdad? Yo sé que Es una gran ayuda Para nosotros Aquí Exacto Así es De que entonces Y a ustedes también Que Dios los bendiga Gracias Doña Mayra Donde fuera que anden Porque Hay que que uno Nunca anda libre De cualquier cosa ¿Verdad? Pero Dios Es que lo guarda Uno Bueno entonces Doña Leonor Fue un gusto Bueno no le voy a decir Doña porque quizás Es muchacha Y me voy a decir No me queda muy grande La palabra Doña Así es Leonor Un gusto saludarla En este video Y gracias por ser parte De Así es Guatemala Entonces Nosotros vemos acá Y tenemos a Doña Mayra De frente Ella se mira Yo me acuerdo Cuando antes la grabamos Ella hasta lloraba De ver a su hijo Sufriendo Pero hoy ya no llora De tristeza Ay que se llora Pero de alegría De alegría Ajá Yo sí de verdad Me siento agradecida Con Dios primeramente Y a todas las personas A ustedes Verdad Que nos han ayudado Miren que fue una gran bendición Que yo no me imaginaba Y de ver ahora Si mi hijo Gracias a Dios Es una gran diferencia Exacto Bueno Así es amigos Fue un gusto Para nosotros Estar nuevamente Por acá En casa de Junior Y Doña Mayra Nos despedimos Y Con ayuda de Dios Pues No sabemos cuándo Volveremos Pero Esperamos va Que pronto Dios Desmande otra bendición Y aquí estaremos de vuelta Se deje Adiós Y hasta la próxima